Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 272. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te agilicen, te faciliten y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que realmente importan en la vida, que realmente importan para ti, como es tu salud, tu familia, tu hogar y esas metas personales que están todavía en una lista de resoluciones o en el bucket list. Hoy estamos a martes 24 de diciembre del 2019, día de Nochebuena. Estamos de fiesta hoy y este episodio es traído a ti gracias a Vanilla Gift Card. Esta Navidad regala libertad de escoger y si estás todavía como yo, que me faltan un par de regalos y que me estoy rompiendo la cabeza pensando que le regalo a fulana, que le regalo a fulano. Mira, ya, vamos a dejar de estar perdiendo tiempo que no tienes, buscando el regalo ideal, haciendo largas filas en las tiendas. Regala la libertad de escoger y minimízale malos ratos a la persona que va a recibir el regalo. O sea, no te arriesgues a que encima de que hayas dedicado tiempo a buscar el regalo perfecto, para colmo, cuando se lo regales, no le sirva o no le guste o la tengas que mandar después a cambiarte y tengas que regresar tú a las tiendas a devolver ese artículo para buscar uno del tamaño o uno que le guste. Regálale a la persona que amas la libertad de escoger. Vanilla Gift Card se adapta a tu presupuesto. Puedes regalar una tarjeta de 25 dólares hasta de 500. Hay de distintos precios. Pasa por un establecimiento cercano a ti y vas a ver el rack de Vanilla Gift Card. Recuerda esta Navidad regalar libertad. Hoy continuamos con la conversación de los hábitos. Llevamos todo el mes de diciembre hablándote de soltar y dejar ir las cosas que te estancan, que te anclan en el presente. Durante la primera semana de diciembre te hablé de sacar cosas, motetes, porquerías de tu casa, que no usas, de tu oficina, de tu auto. La segunda semana de diciembre estuvimos hablando de personas porque sí tenemos personas en nuestra vida que nos anclan, que no nos dejan avanzar y hay algunas relaciones de esas que hay que revisarlas y decidir si esas personas las queremos en nuestra vida, si esas personas a lo mejor no las vamos a dejar de amar, pero vamos a dejar de frecuentar, estar en todas las fiestas, en todas las actividades, en todas las llamadas telefónicas, en todos los jangueos. La tercera semana de diciembre estuvimos hablando de creencias. Eso fue la semana pasada, porque sí, tienes muchas creencias que no te dejan avanzar, que tú las das como si fueran verdades. Te invito a escuchar los episodios pasados de la semana desde el 1 de diciembre hasta hoy para que te pongas en el contexto. Esta semana estamos hablando de hábitos y te estoy hablando específicamente de hábitos que necesitas soltar porque te estancan. Dijo Gandhi que cuides tus actos porque se convertirán en tus hábitos y que cuides tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Entonces, si lo que son tus hábitos te van a llevar a lo que vas a lograr, a tus metas, necesitas escanear, necesitas auditar tus hábitos. Y hoy te traigo una lista de 10 hábitos que identifiqué que necesitas dejar ir. 5 como emprendedora y 5 como persona. Saca lápiz y papel, te voy a decir el hábito que te sugiero eliminar y cómo lo puedes sustituir por un hábito diferente. Hábito número 1. Procrastinar. El enemigo de la productividad. Procrastinamos cuando nuestro cerebro identifica que una tarea es aburrida o es difícil o realmente no nos gusta hacerla pero hay que hacerla por alguna razón. En su lugar, ¿cómo lidiar con la procrastinación? Pues vamos a tan pronto nos vayamos a sentar a hacer esta actividad, elimina todas las distracciones. Elimina el celular, llévalo para otra habitación que esté fuera de tu vista, apágalo que ni siquiera vibre, que ni siquiera suene y haz una cosa a la vez. El multitasking es bien amigo del procrastinar. Cuando tienes tres tareas abiertas frente a ti, tu cerebro te va a dirigir a la más fácil, a la que más te divierte, etcétera. No. Un solo programa de computador abierto a la vez, una sola página de internet abierta a la vez, una sola aplicación en lo que estés trabajando, una sola libreta frente a ti. O sea, hasta que tú no acabes lo que estás haciendo, no te muevas a lo siguiente. Hábito número 2. Consumir contenido tóxico. Esto es un hábito fatal para los emprendedores. Tú necesitas levantarte y desayunar información que te construya, que te edifique. En lugar de aprender las noticias, en lugar de ponerte a escuchar lo que dijo la Comay o lo que dijo no sé quién y los chismes y el revolú de lo que está pasando negativo, que la mayoría de las veces lo que vende, lamentablemente, es lo negativo. ¿Por qué no te das un cóctel de un buen podcast, de un buen audiolibro? Reemplaza el contenido tóxico por contenido que te construya y ponlo en horario. Si tu hábito era levantarte a ver noticias, pues ahora te levantas y en el tiempo que veías noticias vas a escuchar un podcast. En el tiempo de camino al trabajo vas a escuchar un audiolibro, ¿ok? Tercer hábito. Hablar de ti todo el tiempo. El yo-yeo. Porque yo, 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 yo hice. Haces un story, hablar de ti. Haces un live, hablar de ti. Vas a una fiesta y lo que hablas con la gente es de ti, de ti, de ti. Y lo poquito que escuchas es pensando en cómo hablar de ti. Entonces, cambia ese hábito por el hábito de escuchar y preguntar. Escucha a las personas. Métete en su situación. Pregúntale. Dile que te diga más. Necesitas hacer el mindset switch de empleado a dueña de negocio. Y los dueños de negocio les gusta escuchar a las personas porque esas personas le están trayendo ideas de negocio. Cada vez que tú identificas un problema en las personas. Tienes un potencial negocio frente a ti, ¿ok? Cuarto hábito que necesitas eliminar de tu vida. El algún día. El algún día es un hábito fatal. Bien amigo de la procrastinación. El algún día va a llevar tus sueños a la tumba. Eso lo dijo Tim Ferriss. Vamos a sustituir el algún día por hacerlo ahora o ponerle fecha en el calendario ahora. No ponerle fecha cuando llegue a casa, ¿no? Se te ocurrió una idea. Es algo que está en tus sueños. El libro, ¿cuándo lo saco? El podcast, ¿cuándo lo hago? El curso, ¿cuándo lo tomo? Aunque pienses, lo haré algún día, lo haré el año que viene, lo voy a hacer en enero, lo voy a hacer en junio. Para. Cuando ese pensamiento venga a ti o cuando lo verbalices o te mangues a ti misma verbalizándolo, vamos a sustituir por abrir la agenda en ese momento y decir en qué momento voy a empezar. Olvídate cuándo lo voy a terminar. Pon en tu agenda la fecha en que empiezas a bregar con ese asunto. Y si no le pones fecha, lo vas a empezar ahora. Tienes dos opciones. Cuando se te ocurre algo, o lo hago ahora, o le pongo fecha o lo flocheo. Pero el algún día lo eliminamos de nuestro pensamiento y de nuestro vocabulario. Quinto hábito que necesitas eliminar como emprendedora, confiar en que te vas a acordar de tus ideas. Ay, se me ocurrió una idea y seguir caminando. No. Tú necesitas escribir tus ideas tan pronto se te ocurren. Esto lo aprendí a palo porque yo que soy creadora de contenido diario, hay veces que tengo momentos de epifanía haciendo ejercicios en el carro, mientras duermo a mi hija. Se me ocurren las ideas más brutales y yo no tengo con qué apuntarlas. ¿Y tú crees que cuando yo termino de correr, yo tengo break de sacar una libreta y acordarme de todo lo que se me ocurrió? Yo tengo una aplicación que se llama Evernote. Se escribe Evernote.com. Te dejo el enlace aquí abajo para que la busques. La puedes descargar en tu celular móvil y la puedes descargar en tu computadora. Son compatibles, o sea, lo que escribes en el celular lo puedes ver en la computadora y viceversa. Y lo bueno de Evernote es que tiene como unas libretas y tú pones temas por libreta. Y yo tengo una libreta que son las ideas que se me ocurren random. No tienen que estar en una estructura, no tienen que estar en un orden. Todo lo que se me ocurre a mí en la calle, corriendo, haciendo ejercicio, guiando. Yo, por ejemplo, si es guiando, obviamente no voy a ponerme a escribir, pero o hago una nota de voz o le digo a Siri en mi celular que me lo escriba en la libreta de notas o paro, me estaciono en la acera o tan pronto hay un semáforo rojo, escribo. Y no es escribir el mamotreto de todo lo que se te ocurrió. Es una palabra, tres, cuatro palabras, una oración corta que te recuerde este pensamiento. Necesitas sacarlo de tu cabeza para que puedas hacer algo con ellos, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a cinco hábitos personales. Ya te dije cinco para emprender. Ahora cinco hábitos personales que necesitas eliminar. Hábito sería ya el número seis. Acusar. Estar siempre buscando el culpable afuera. No hice tal cosa, culpa de mi marido. No hice tal cosa, culpa del gobierno. No hice tal cosa, culpa del tapón en la carretera, culpa de... Deja de estar acusando. Deja de estar buscando culpables afuera. En lugar de estar mirando quién tuvo la culpa de lo que ocurrió o de lo que te ocurrió, si te vas a victimizar, vamos a cambiar cada vez que tengas el impulso de acusar por pausar y mirar para adentro. Y quiero que te preguntes qué nivel de responsabilidad estoy evadiendo buscando un culpable, ¿ok? Porque en todo lo que sucede en tu vida tú tienes un nivel de responsabilidad. Pregúntate qué estás evadiendo cuando buscas culpables afuera. Hábito número siete. Sería el segundo hábito personal. Levantarte directo a tomar café o levantarte directo a meterte comida al cuerpo. Ojo, vamos a trabajar el hábito de que lo primero que toque tu estómago después de levantarte sea agua. Si puedes, deja un vaso de agua servido la noche antes y cuando te levantes te lo tomas así tibiecito a temperatura porque nada más incómodo que levantarse calientito y meterse un vaso de agua fría al cuerpo. Si tienes un limoncito, exprimeselo, vas a ver la diferencia. Idealmente deberías tomarte un vaso de agua por lo menos media hora antes de desayunar. Si quieres, te tomas el vaso de agua y después te tomas el café, pero es romper el hábito de ir directo a tener un estómago vacío que se limpió a meterle comida. Puede ser, no es que te haga daño, pero te va a ser mucho mejor si lo primero que haces es hacerle un flush a tu cuerpo con un vaso de agua. ¿Ok? Hábito número 8 sería el tercer hábito en el plano personal. Comer cuando acabes lo que estás haciendo. No, vamos a hacerlo al revés. Vamos a instalar el hábito de antes de sentarme a hacer esto, decidir qué voy a comer y a qué hora me lo voy a comer. Y entonces empiezas a trabajar. Esto es un hábito complicado. Yo estoy trabajando con él porque si fuera por mí, cuando termine el día de trabajo, entonces ¿cómo? Y eso es fatal para tu metabolismo, fatal para tu salud. Pones en estrés a los órganos de tu cuerpo por tanto tiempo que entonces empiezas a segregar una serie de sustancias para combatir el hambre, combatir el desespero por alimento. Empiezas a subutilizar unos órganos, sobreutilizar otros órganos. Al final de cuentas le haces un daño terrible a tu cuerpo. En lugar de decir cuando yo acabe voy a ver qué como, resuelve la comida antes de sentarte. Y si sabes que vas a sentarte por unas cuantas horas sin parar, entonces tráete dos meriendas, tenlas a la mano, empieza a trabajar y tienes tus meriendas ahí al lado. ¿Ok? Hábito número 9. Reaccionar ante el coraje de forma automática. Las emociones van a florar. Somos humanos. Tenemos emociones y las vamos a sentir de todos los colores. Las emociones son inevitables. Tu reacción es opcional. Ante el coraje, tú no tienes que insultar. Tú no tienes que meter un puño en la pared. Tú no tienes que cancelar el contrato. Tú no tienes que mandar a nadie a freír papa. Tú lo que tienes es que respirar. La reacción que tienes con el coraje, tú la puedes escoger y la puedes cambiar. Y si quieres tener resultados distintos en el 2020, necesitas estar en control de la reacción ante tus emociones. No evites tu emoción. Si tienes coraje, tienes coraje. Si tienes rabia, tienes rabia. Si estás triste, tienes triste. Estás triste, pero no tienes que... O sea, el hábito de hacer tal cosa, cuando me siento así, sí lo puedes modificar. Te invito, simplemente, que cuando reconozcas que tienes coraje, respires por lo menos 10 veces. Si no funciona, salte donde estás, da dos o tres vueltas, camina por la casa, vete al patio, sal afuera, móntate en el carro y da tres vueltas. Haz algo diferente que te saque de la situación presente donde estás. Respira por lo menos 10, 15, 20, 30 veces y entonces regresa y continúa con lo que estabas haciendo. Ante el coraje, respira. ¿Ok? Y hábito número 10, con este me despido, guardar rencor, arrastrar raíces de amargura. Hablamos hace unas cuantas semanas sobre la importancia de soltar y dejar ir. El rencor, a quien único daño es a ti. Acumular coraje y resentimiento, a quien único daño es a ti. En su lugar, acostúmbrate a perdonar. Convierte perdonar en un hábito. Y a lo mejor dice, pero Marisa, me voy a convertir en una boba. Me hacen de todo y yo perdonando. Bueno, ¿y qué quieres? Convertirte en una amargada. El perdón no significa que me hiciste esto o me traicionaste y ahora seguimos siendo amigos y yo me olvidé de todo. No. El perdón no es olvidar, es recordar sin dolor. A lo mejor esa persona la sacas de tu vida, pero no tienes que estarte azotando todos los días con un recuerdo que te lastima. No tienes que estar pensando en que esta persona algún día te las pagará y buscando hacerle daño. Y cada vez que te la encuentras, sacarle en cara y cada vez que hablas con alguien sobre esta persona decir lo mala que es, suelta, deja ir, perdona por ti, porque tú te mereces una vida que valga la pena vivirla. Con esto me voy despidiendo por hoy. Tremenda, tremenda información sobre 10 hábitos para eliminar de tu vida en el 2020, pero lo vamos a empezar a eliminar desde hoy. Mira a ver de estos 10 por cuál puedes empezar. Los días que le quedan al año, escoge un hábito por vez y ve trabajándolo. Ve trabajándolo, cómo lo eliminas. No quieras instalar 10 hábitos nuevos, no quieras eliminar 10 hábitos nuevos. Vamos a trabajar uno por vez. Quizá trabajas uno y después de una o dos semanas que te des cuenta que ya lo has logrado eliminar, te metes al otro y así por el estilo. Te deseo una feliz noche buena. Si te pones bella y preciosa o bello y precioso, saca una foto, súbela en tus redes, taggeame como Renuncia Feliz, que me encanta verlas a todas en perifollada, guapas, celebrando. Que la pases lindo. Te recuerdo, si me estás escuchando por la mañana, que a las 10 de la mañana tengo un live de Camerino Virtual. Voy a estar compartiendo con Natalia Villarejo un regalo que hemos preparado para todas ustedes. Voy a estar a través de Instagram. Te puedes conectar a las 10 de la mañana y si escuchas el podcast un poquito tarde, pues pasa por allá para que lo escuches, ¿ok? El podcast, el podcast no, el live dura 24 horas desde que se graba. Que tengas una feliz Navidad mañana. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.